Minuto a minuto, la televisión estatal transmitió la llegada de tres astronautas. En esta cápsula hicieron su retorno. Uno de los tripulantes de la misión Senshou-16 era un civil. Nuestra misión transcurrió sin contratiempos y ahora me siento feliz de haberla completado con éxito. Viajaron a la Estación Espacial Tiangón a finales de mayo y estuvieron en órbita durante 154 días. Pasaron el tiempo cumpliendo investigaciones de alto nivel y una de ellas incluyó una caminata espacial de ocho horas. Espero viajar a la Estación Espacial de China nuevamente para explorar más misterios científicos. La tripulación de la misión Senshou-16 fue reemplazada por los miembros de Senshou-17 que conforman el grupo más joven que el gigante asiático envía al espacio.